Bueno, Jorge y Oliver, una presentación, una ampliación de una denuncia del 6 de diciembre, en concreto lo que usted está sosteniendo, que el ARA San Juan no se hundió, sino que lo hundieron. El ARA San Juan tuvo problemas técnicos y en esos problemas técnicos aprovecharon y lo terminaron de hundir. ¿Quién es el responsable y dónde fue hundido? Eso lo voy a tener que reservar porque me he comprometido esta mañana con el juez federal de Ibarra, de la Cámara de Apelaciones de Comor Rivadavia, y hasta tanto él no lo disponga y decrete que podamos ir a buscar a los muchachos y devolverlos a su familia. Voy a reservar esa información. Lo único que sí les puedo decir es que el submarino se encuentra simplemente a 148 metros de profundidad. Es decir, como se dice prácticamente el alcance de la mano, no hace falta tanta tecnología, solamente hay que buscarlo donde está. Sí, señor, eso es lo que ha pasado. Se ha estado buscando hasta hoy en un lugar que jamás estuvo el submarino, a pesar de que yo el día 6 de diciembre me presenté ante la Justicia Federal de Córdoba y manifesté y pedí, por favor, por un escrito, la ampliación de la zona de búsqueda más al sur. ¿Y por qué razón se busca donde no está y a tanta profundidad y en otro lugar? Bueno, yo entiendo que esto va a generar un problema político muy importante, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y bueno, yo creo que ha sido una mala decisión del Ejecutivo de haber querido ocultar esto y haber ocultado esto es como querer tapar el sol con un dedo. Bien, ¿usted se va a quedar en Comodoro hasta tener respuesta de la Cámara de Apelaciones? Yo mañana me voy a apostar en forma personal en la puerta de la Cámara Federal de Apelaciones y lo voy a esperar al doctor Ibarra hasta que él pueda emitir, después de analizar todo lo que recién él hoy se va a poner al tanto de todo el tema, porque es el juez subrogante, va a poder analizar toda la información que yo le brindé ayer y por sobre todo ver y analizar el expediente que nunca se ha tocado, que es el expediente donde está mi denuncia. Ya que hay una confusión muy grande, hay una confusión muy grande en el tema con respecto al hecho de que hay una sola denuncia hoy que es la que se está trabajando, que es la desaparición de las personas. Esa fue la denuncia original del día 15 de noviembre. Pero el día 6, cuando yo hice la presentación, quedó erradicada mi denuncia, que es una denuncia penal que va por cuerda separada. Y esa, lamentablemente, la doctora Marta Llanes la dejó cajoneada. No es por desaparición, sino por hundimiento, lo que usted presenta. Hoy, claro, exacto. Hoy por hoy se está trabajando sobre la desaparición. Yo pedí que se trabajara sobre el hundimiento. El gobierno nacional, ahora en base a las idas y vueltas que ha tenido con este caso, ofrece recompensa, cosa que suena en principio de mal gusto y que, bueno, no sé qué reflexión le merece a usted a partir de que el gobierno ruso ofrece seguir con las tripulaciones y con los buques aquí en Comodoro. En la zona, perdón. Realmente me parece una barbaridad. Es haberle dado más espejitos de color a los familiares. El día 15, cuando nos comparecimos en la embajada de Rusia, estuvimos hablando con el embajador y el agregado naval, ellos nos volvieron a manifestar que el buque Yantar, que tiene la tecnología que necesitamos, está a disposición y gratis. Entonces yo me pregunto, ¿no será que algún amigo de alguien se tiene que llevar esta plata cuando le den las coordenadas donde está el submarino? Yo lo ofrecí el 6 de diciembre y en forma gratuita y lo sigo manteniendo. Bueno, su denuncia hasta ahora, hay que ver que resuelve la Cámara, no ha tenido eco, no ha tenido avance, no ha tenido un grado de entendimiento. Ha estado cajoneada hasta el momento. Cajoneada. Justamente es el término, cajoneada. ¿Y presentaciones ante el Congreso, otros organismos, ha realizado, va a realizar? No, no, momentáneamente no. Yo entiendo que el juez federal que interviene en la causa es quien lo tiene que hacer y si no, su tribunal superior.